El gobernador del Guaya se reunió con padres de familia del plantel en donde existen denuncias de abuso sexual a estudiantes en Guayaquil. Esta autoridad ha solicitado los informes del sistema de seguridad que incluyen cámaras de este centro educativo. Un intenso movimiento desde temprano en la mañana se registró en el plantel educativo que está envuelto en terribles denuncias. Hasta allí llegaron policías de la DINAPEN y el gobernador del Guayas que mantuvo una larga reunión con padres de familia de los niños que habrían sido abusados sexualmente. Hemos venido a escucharlo, a saber y conocer más o menos por menores. La autoridad provincial también se hizo presente para ponerse al tanto del sistema de seguridad y de videovigilancia con el que debería contar esta institución educativa. A eso estoy pidiendo un informe de todo pormenorizado de todos estos detalles de seguridad interna y externa, el trabajo del DS y todo el tema de la comunicación y organización institucional para poder establecer el tema. También en los lugares internos, capaz no hay ahí, pero en los lugares periféricos, afuera, en el patio, corresponde por seguridad interna y externa. Todos los padres de familia están conmocionados, pero aún en medio de esa gran preocupación hay quienes se niegan a que el plantel sea intervenido y a que se cambia a todos los docentes. Otros, por supuesto, sí respaldan estas medidas. El cambio de profesores nos preocupa mucho porque ya nosotros conocemos a nuestros profesores, son muy buenos profesores, nos los tienen muy bien entrenados a nuestros hijos, solo en la mañana. Nosotros no queremos saber nada con los profesores de la tarde. Si los quieren cambiar a los profesores de la tarde, cámbialos a toditos. Eso no es nuestro problema, pero el problema de nosotros es en la mañana, que no queremos que cambien a los profesores en la mañana. Como también a veces vemos rostros, pero no sabemos que el interior como este, debe ser una evaluación completa, debe ser una limpieza total. Deberían intervenir incluso desde uno por uno a investigar los llamados, porque a mí me sorprende de que cómo es posible que hayan hecho estos casos ilícitos habiendo baños y los inspectores, las inspectores están sentadas frente a los baños. Al colegio ya se han designado un interventor y un nuevo rector. Entretanto, el Ministerio del Interior ofreció una recompensa económica a quien proporciona información del paradero de uno de los maestros involucrados. Informo, Marcela Maquín.